Quisiéramos en principio una opinión de ustedes, porque alertábamos más temprano sobre lo que podría ocurrir en Honduras el día de hoy a propósito de la aprobación por parte del Congreso de ese país de la suspensión de garantías constitucionales. Bueno, parlamentarios de Honduras señalaban el día de hoy, fíjate, a sindicalistas de ese país, a dirigentes sindicales, el señor, este parlamentario decía que esos dirigentes sindicales hondureños estarían facilitando la entrada de grupos de choques venezolanos y desestabilizadores y grupos de choques venezolanos. Bueno, preven ustedes un adelanto a lo que puede ser violación de derechos humanos, detenciones arbitrarias, más allá de las que han ocurrido hasta este momento en Honduras, Marcela. Fíjate, la información que nos han dado los compañeros fresquecitas el día de hoy es que se han movilizado más de 10.000 personas en Tegucigalpa, que la violencia se ha generado en San Pedro Sula, donde hay algunos compañeros heridos, y al respecto va a opinar el compañero Eduardo Sánchez, presidente de Sinatra UCB. Buenas tardes, Tania. Toda la clase obrera venezolana de trabajadores. Estamos expresando en esta etapa que vive el pueblo hondureño una situación que tiende a agravarse porque la represión va a ir increciendo. En estos momentos los sectores golpistas, el gorilaje que depuso del poder al presidente Zelaya, legítimamente electo y quiere imponer una dictadura en este pueblo, está arreciendo cada vez más al de trabajadores. Estamos expresando en esta etapa que vive el pueblo hondureño, en estos momentos los sectores golpistas, el gorilaje que depuso del poder al presidente Zelaya, que es legítimamente electo y quiere imponer una dictadura en este pueblo, está arreciendo cada vez más que se le va recortando lo que llaman el mecate, la cabulla, porque se le dieron 72 horas de plazo para que devolviera el poder a sus legítimos dueños. Hoy, toda la corriente internacional, desde la diplomacia, desde los países, desde la clase trabajadora y los movimientos sociales, tienen sus coordenadas puestas en el pueblo de Honduras. Allí hay un pueblo batallando por la liberación nacional y la construcción de sus propios espacios de democratización. Allí el pueblo en la calle, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, las mujeres, los sectores sociales, están dando una batalla por la dignificación y por la vuelta al Estado de Derecho que irrumpieron estos sectores militares. Preven, de acuerdo a los informes que tenemos de parte de los compañeros de los movimientos sociales, que la decisión tomada en el día de hoy de extender el recorte de las garantías constitucionales a todo el día, ya no es desde las 9 de la noche hasta la semana mañana, sino en todo momento es para frenar la creciente protesta social que no solamente se da en San Pedro Sula, que es la zona industrial por excelencia de Honduras, que no solamente se da en Tegucigalpa, sino que por cientos de trabajadores, de campesinos, de pobladores de los diferentes departamentos, se están trasladando hacia Tegucigalpa. Y desde esa perspectiva se prevé una gran concentración y movilización en el centro de la capital cuando se acerca la llegada de la misión diplomática que tiene la aspiración de reponer al presidente Zelaya en la condición de presidente. Por eso nosotros no tenemos ningún empacho en saber, porque si alguien tiene experiencia acerca de cómo es el fascismo, es la clase trabajadora venezolana. Estos sectores capitalistas oligárquicos que actúan de la mano con el imperialismo y en eso no nos caemos en otra mentira. Ningún medio de comunicación y nadie nos va a engañar. La mano del imperio está detrás de este golpe que no tiene nada innovador. Es la reedición de los viejos golpes de Estado, es la creciente expresión de lo que es una guerra psicológica en los medios de comunicación para ablandar al movimiento popular y para tratar de imponer una matriz mediática como que el que violentó los derechos, la constitución, fue el presidente que fue depuesto. Ahora resulta paradójico que al presidente le ponen una orden de captura internacional cuando ellos mismos lo detuvieron y lo sacaron del país. Hoy también el Congreso, para tratar de justificar su posición, ha dicho que el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno fascista y de facto, ha dicho que no, que ellos mismos, que rechazaron la publicación del documento aquí era en donde presentaron el famoso documento de la renuncia de Zelaya. Pues sencillamente es una reedición del viejo golpe de Estado del año 2002 que vivimos los venezolanos. Y así como en Venezuela los trabajadores y el pueblo irrumpieron y reconquistaron la democracia participativa y protagónica y pusieron nuevamente al presidente Echan en gobierno, el pueblo de Honduras conjuntamente con la corriente internacional va a dar esta batalla por el triunfo y la dignificación de su Estado de Derecho. Bueno, buenas tardes, Lili Rincón, de la Unión de Trabajadores del Estado Zulia. Bueno, Tania, nosotros en pie de lucha como trabajadores y con la experiencia que tenemos con el golpe que le dieron a nuestro presidente, se está enfocando una marcha para el próximo sábado en apoyo a los trabajadores de Honduras. Nosotros desde Venezuela estamos de pie y lo que sea necesario desde este país para apoyar a nuestros compañeros, que es el mismo golpe y el mismo estilo que se utilizó, aquí en Venezuela ya nosotros tenemos una experiencia. Lo que haya que hacer, nosotros lo vamos a hacer. Todo el apoyo en contacto permanente con los dirigentes sindicales de ese país. ¡Hondura! 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 ¡